Noticias Caracol Si te va a caer, dímelo que no ha parado la cámara Es que estará muy reparadito eso, eh, para hacer el teto y nos reiremos el resto del año, si te caes Pues nos reímos Y esto me va a volar Mira, aquí hay un marito de agua, eh Mira, aquí hay un marito de agua Mira, aquí hay un marito de agua Esto no habrá salido, no habrá salido Gracias Gracias